Hola, ¿qué tal? Cordial saludo y mucha atención porque los narcotraficantes cada vez más buscan camuflar droga donde sea. Resulta que ahora están metiendo droga colombiana entre las piñas costarricenses. Cocaína colombiana camuflada en Costa Rica en piñas y decomisada en Europa. La producción prácticamente que ha sido acaparada por los grupos narcos. Él es Irving Malespin, director de la Policía Fiscal de Costa Rica, quien investiga estos casos y ha logrado detener containers infectados con droga en piña. Algunos miembros de la policía que inspeccionan en las aduanas y en los puertos se han dejado corromper. En este país centroamericano, los narcotraficantes están haciendo de las suyas con los tradicionales productores de piña. Creo que el narcotráfico nos ha agarrado desprevenidos a todo el país, es un país sin ejército. Este hijo de un exfiscal general de la nación pide hacer una inspección a todos los exportadores de su país, que solo en piña son 60. Es obligación de cualquier funcionario público que cierre a un contenedor saber lo que va a decir y saber lo que está firmando y certificando. Tomamos rumbo a San Carlos, a los cultivos de piña a dos horas de San José de Costa Rica. Hablamos con los productores y comercializadores de la fruta, porque no se explican cómo en este país exportan más piña de lo que se cosecha. Porque no tenemos forma de sobrevivir en medio de esta competencia tan deslegal. Para los productores de piña en esta zona han surgido unos extraños prestamistas que dan crédito de un millón de dólares y solo piden devolver 700 mil dólares. Señor presidente, haga su trabajo. Están sus hijos y están mis hijos y los hijos de todos los costarricenses esperando que ustedes, las autoridades, hagan su trabajo. Buscar empresarios ficticios, narcos y quitarles el capital es con lo que se compromete el nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. He mencionado que hay que avanzar en esa aprobación de la ley de extinción de dominio. Hay una discusión sobre las garantías, que es una de las aprehensiones legales, pero mi posición es que debemos avanzar con esa ley. Hay productores de piña tradicionales compitiendo contra los narcos y la corrupción en espera de que el nuevo gobierno luche, capture y le quite los bienes a la mafia para devolverle a los costarricenses pura vida. Y de la mano de ese comercio ilegal de droga en Costa Rica, crece también la pelea entre bandas y narcotraficantes, que en menos de cuatro días dejaron 12 muertos en el país centroamericano. Yo soy Daniel Muñoz Arias.